Hola que tal amigos como están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio en el cual vamos a aprender como agregarle un borde a un documento en Word. Lo primero voy a abrir por aquí el programa de Word Ya estando por aquí en la página nos vamos a ir aquí arribita donde dice diseño luego aquí en la parte de arriba, parte derecha, seleccionamos ese que dice bordes de página, lo seleccionamos Lo primero vamos a configurar aquí lo que vendría siendo el tipo de línea, así que a manera de ejemplo voy a seleccionar este que está acá Siguiente, la casilla donde dice color lo selecciono, aquí voy a poder escoger cualquiera de estos colores para mi línea Si no me gusta ninguno de los que aparecen ahí, puedo ir aquí donde dice más colores y seleccionar el que más se ajuste a mi necesidad Siguiente punto a tener en cuenta vendría siendo el ancho Hay algunos tipos de líneas donde no me deja seleccionar el tipo de ancho Ya vienen como por decirlo de esa manera predeterminada, así que voy a cambiarla Y aquí si me deja escoger otros tipos de ancho de la línea Así que lo voy a dejar aquí de número 4 También acá en el lado izquierdo podemos colocar lo que quede de una manera sombreada Aquí en la parte derecha pueden observar la previsualización Lo podemos colocar en 3D y hay otra opción que dice personalizado Por último también desplegando esta flecha podemos seleccionar donde queremos que se aplique ese borde de página Así en todo el documento, solamente en esta sesión Si queremos solo en la primera hoja, todo el documento excepto la primera página Por último luego de haber configurado todos estos parámetros simplemente vamos a darle aquí donde dice aceptar Como pueden observar ahí se ha aplicado el borde de página También si yo inserto una nueva hoja también se me va a aplicar porque yo seleccioné que se aplicara en todo el documento También si ustedes quieren que en este borde no aparezcan líneas sino que aparezcan formas Vamos a ir nuevamente acá a bordes de página Y en vez de seleccionar alguna de estas líneas vamos a ir aquí donde dice arte Seleccionamos y aquí se les despliega una serie de figuritas que van a poder ustedes utilizar como bordes de su página Voy a seleccionar estos arbolitos, le voy a aceptar y automáticamente se ha cambiado el borde a estos arbolitos Como agregado final para no hacer este video tan corto también si queremos cambiar el color a la página Vamos a seleccionar aquí en el ladito que dice color de página, lo seleccionamos Y aquí podemos seleccionar cualquiera de estos colores Por último también si usted quiere colocarle alguna marca de agua a su documento selecciona acá Y aquí va a poder colocarle algún tipo de marca de agua como lo pueden observar ahí Si usted quiere quitar el borde, quitarle el color, quitarle la marca de agua Selecciona ahí la marca de agua, en este caso le vamos a dar aquí quitar máscara Si le quiere quitar el color le coloca sin color Si le quiere quitar el borde le da aquí donde dice ninguno Le da aceptar y le queda nuevamente el documento en blanco Así que amigos gracias por ver este video, por llegar hasta este punto Ya sabe que si le ha gustado, le ha servido No olvide dejar su like, dejar su comentario si tiene alguna pregunta Suscríbase ahí abajito Y como siempre nos vemos en un próximo video